Señor Alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señor invitado, señores vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. Señor Alcalde, el Área 1, que la semana del 4 al 10 de octubre, ha resuelto las siguientes actividades. Charlas de orientación y capacitación. El día miércoles 9 de octubre, 16, 30, 17 y 20, se dio una charla al personal de seguridad y trabajadores del local Frida, 16, cito en la avenida Santa Cruz, 824. Se les orientó sobre las medidas preventivas de seguridad que deben estar en locales comerciales, recomendaciones generales, prevención ilícito dentro de los locales comerciales, modalidades de hurto en locales comerciales, orientación al sistema POS, y se les entregó volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. El día jueves 10 de octubre, hemos tenido cuatro charlas en los colegios de la jurisdicción. El Colegio de Adviento de Miraflores, cito en la avenida Equipa, 44, 96, en dos turnos. El primero de 10 a 10 y 35, 25 alumnos del primero de secundaria. El segundo de 10 y 40, 11 y 20, 25 alumnos del segundo de secundaria. El Colegio de la Reparación, cito en la calle Bellavista 1, 70, de 10 a 10 y 50, 30 escolares de nivel secundaria. Y el Colegio de San Ignacio de Loyola, cito en la avenida Equipa, 51, 31, de 11, 30, 2 y 20, 30 escolares de nivel secundaria. Se les orientó sobre las medidas de seguridad que deben adoptar los estudiantes, las funciones que cumple el serenaje de Miraflores, seguridad cuando transiten por las calles, qué hacer frente a un hecho delictivo, hacerlo participar como portavoces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. También se les hizo la entrega de volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. Servicios especiales se continúan con los servicios especiales dispuestos para la sugerencia de serenaje. En las iglesias y templos del Área 1, en los colegios de la jurisdicción, en las calles de avenida Correstaurante de Granada Fuencial Público, en el Lóbalo Gutiérrez las 24 horas, atención al módulo que hemos tenido en esta semana en el módulo Santa Cruz, hemos brindado 22 atenciones. Seguridad en los malecones, asimismo hoy hemos llegado a cabo, como dijo nuestro gerente, el programa el día 6 de octubre, el programa Estando a mi Mascote en el Parque Clonina Mato, ahí estando 100 canes, asistiendo 100 vecinos. Se sigue incluyendo el servicio en la playa de la jurisdicción en las 24 horas. Operativos, durante la presente semana, el Área 1, en coordinación con la Policía Nacional, ha realizado 3 operativos. Se han intervenido 80 motos, de los cuales 3 han sido puestos en posición de la comisaría, 3 por no contar con SOAT, 5 por no tener licencia de conducir, 1 por no tener tarjeta de propiedad y 4 por tener licencia de conducir falsa. Trabajador en obra de construcción, se ha visitado en coordinación con la Policía Nacional, 6 obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias de un total de 151 obreros, no teniendo ninguna novedad. Comercio ambulatorio, se continúa orientando a retirarse de la zona, a un promedio de 50 ambulantes. Labores de vehículos, se continúa con 5 operativos con decomisos respectivos de baldes y utensilios utilizados para esta actividad. Se orientó a 26 lavacarros. Recicladores, se realizó 11 operativos con retención de bolsas de reciclaje y puestas y posiciones de los camiones compactadores orientando esta semana a 67 recicladores. Se continúa con el patrullaje integrado con el Serenazgo de San Isidro. Esta semana hemos realizado 4 patrullajes integrados. El día viernes 4 de octubre, en la avenida Arequiparamburú de 22 a 00, el martes 8 de octubre en el Lóbalo Gutiérrez de 10 a 12, el miércoles 9 de octubre en el Parque Mora de 18 a 20 y el jueves 10 de octubre en el Lóbalo Gutiérrez de 10 a 12 horas. También se continúa con los taxistas limitados en la vía pública. Esta semana ha sido orientado a un total de 78 taxistas. Intervisión resultante no ha habido. En cargos se ha nombrado, se hizo permanente 24 horas en el Parque María Reyes y Malecone con la finalidad de dar tranquilidad y evitar la presencia de gente en Malvivir. Es todo, doctor.